¡Hola! ¿Cómo están? ¡Primera vez! Pero eso no nos importa Acabo de volver Estoy enfermo Pero... Ahora estoy Justo ahora comiendo Yalu Pero... ¡Vamos a jugar! ¡Ay, vaya! ¡Oh! ¡Mmm! ¿Estado? ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Verdad! ¡Ahí están! ¡Pero aquí no aparecen humanos! ¿Qué? ¡Ah! ¡Me acabó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perros! ¡Perros! ¡Lomos! ¡Los perros! ¡Ven! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ven! Ve muchachos. Ahora sí son sus mascotas. Ay, perro. Y aquí no hay otra cosa que perro. Ni nadie lo estoy usando con mi pulgar. Muy bien, vamos otra vez. Estas son sus dos, pero ay, cómo se complica. Vaya, otra vez. Con esta se olvidará. Muy bien, dale. Bueno, ya pa' qué, si yo estoy dando. ¡Uran! ¡Primera! A la primera que se limita perros. No podemos perder aquí. Si perdemos, juro que acabo el video. Así es, ya dije, a la primera muerte y nos vamos de aquí. A ver. Otra de estas, esto es fácil. Esto es fácil. ¡Qué fácil! Nunca había visto algo tan fácil. Ya no hay más. No sé, no. Lárgate de aquí, humano. A ver. Muy bien. Vamos. Esto se viene difícil, ya que tienes que llenar toda esa barrita de los pus muertos. Ay, me asustaron. Me asustan los mafus. Ni que me hagan, zombies. Muertos como si no. Los humanos sí pasan ante mis trampas. Ah, ah, ah. Se estaba arbalando. Toma tres, tres, tres. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no me dan tres? Ok, ya. Seguimos. A ver. ¿Cuándo está esto? Estoy distraído. Ah, ah. A ver. Seguimos. Aquí no hay más. Ah, ah, ah. Producción. Ah. Ay. Está temblando. Estoy temblando. Estoy temblando. ¿Ya? Dos. No. Hay que matar esos excavadores rápido. Ya tuve este juego antes. ¿Montán? No. Mascotas. Mascotas. ¡Ira! ¡Toma! Primer muerto. Segundo muerto. En el mismo lugar. Muerto. Sangre por doquier. Lleva sangre. Adoro como hacen. Miren esto. Se escucharon, ¿no? Zombies rugiendo de la muerte. Muerto. 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 ¡Solo dos pulgares! ¿Qué es esto? No. 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 ¿Qué? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Uh! Estoy nervioso entre esa última parte Pero no importa Seguimos a lo que vinimos ¡Uh! Voy a estar nervioso Y como se los dije No hemos perdido No hemos perdido nada A esta vez he regresado Un poco más No es la mejor manera de revisar Pero con un juego, güey Les traje un juego para Que se relajen estos días Y yo me relajo más que ustedes ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ay! Pero si no perdimos A ver ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! Ay, perdón por esto ¡Ay, perdón por esto! ¡Ay, perdón por esto! ¡Ah! 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 Gracias.